Artesanos de Barranca Bermeja se unen por una misma causa con el fin de dar a conocer su talento que tienen para crear artesanías en la Bella Hija del Sol y alrededor del país, como fue el caso de la Feria de Expo Artesanos en la ciudad de Medellín, y ahora se preparan para una próxima feria para mostrar sus productos artesanales. La primera feria que participamos como grupo con Artesanías de Colombia fue el año pasado en Economías Propias, en Bucaramanga, con el tiempo la Feria Bonita. Este año estuvimos en Expo Artesano en Medellín, y ahorita estamos trabajando para volver a ir a Economías Propias a Bucaramanga, en la Feria Bonita, y estamos con hacer ya los productos que se están haciendo, saber si logramos adentrar la colección de Artesanías de Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia. Pues la idea de nosotros es que este año Barranca Bermeja quede dentro del catálogo de Artesanías de Colombia de los productos para el Laboratorio de Expo Artesanías. Esos aramejos utilizan tipos de materiales como la pita, la madera y el bambú. Todo lo que yo trabajo personalmente es esta pita, o sea, es curricán, de algodón, esto es de algodón, hecho de algodón. Vienen varios números, por ejemplo yo trabajo con el 18, pero vienen varios números, el 30, el 6, el más pequeño es el 6, y hasta llegar a 40, 60, porque es la pita según el grosor que la persona lo necesita. Desde hace varios meses la Asociación Artesanal Arameja se reúne en conjunto en el barrio Villarelli Segunda Etapa, para realizar trabajos artesanales con el fin de preparar sus productos para la participación en Artesanías de Colombia en el Laboratorio de Innovación Artesanal. De verdad que ha sido un gusto para mí, es algo que me apasiona, lo disfruto cuando lo hago, trabajo lo que es el tallado en maderas, trabajo el bambú en la parte de cortes y ensambles. Estos artesanos de Barranca Bermeja seguirán trabajando y buscando nuevas alternativas por medio de ferias y eventos, en donde mostrarán sus talentos artesanales. Estos artesanos de Barranca Bermeja 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 Estos artesanos de Barranca Bermeja